Bienvenida al Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Quiero en primer lugar darte las gracias. Darte las gracias por haber elegido ser madre y por ser valiente en querer ser madre justo en un momento en que las cifras de natalidad en España y en Madrid están bajando. Porque es bien conocido que desde el año 2015 la población española está disminuyendo. Y nos hacen falta mujeres como tú, mujeres valientes y mujeres decididas a ser madres. Quiero darte las gracias también por habernos elegido, por haber querido que nosotros estemos contigo y con los tuyos en el momento de tu parto. Cada año algo más de 2.000 mujeres como tú nos eligen para tener aquí el día más importante de su vida. Con este vídeo queremos enseñarte nuestra forma de asistencia al parto para que nos conozcas un poquito mejor, para que conozcas nuestras instalaciones, nuestro equipo multiprofesional y para que conozcas nuestra vocación de servicio a la mujer. Nadie mejor que el doctor Javier Plaza, jefe del servicio de ginecología y obstetricia de la Fundación Jiménez Díaz, para explicarte cómo es nuestro programa de asistencia al parto. Esta institución lleva numerosos años dedicados a la asistencia al parto. A lo largo del tiempo esa asistencia ha ido evolucionando y siempre nosotros, sensibles a las intenciones y a los deseos de nuestras gestantes, hemos ido adaptando la forma de esa asistencia y de ese trabajo sin olvidar nunca el objetivo principal que es el bienestar tuyo y el de tu hijo. Esta es una moderna maternidad hospitalaria donde la mujer es el eje principal de la asistencia, preservando dos objetivos para nosotros fundamentales que es la seguridad y el compromiso social de la formación. Nuestra asistencia cumple con todas las recomendaciones y exigencias es el plan estratégico de asistencia al parto normal que recomienda nuestro Ministerio de Sanidad, Enel y Salud, la OMS, las federaciones de las asociaciones de matronas y otras sociedades científicas. Me noto algo incómoda hoy, creo que María ya quiere nacer. ¿Sí? Pero sobre todo está todo bien, ¿qué es lo que te pasa? Noto mucha presión en la barriga, es un dolor constante cada 7-10 minutos, y creo que estoy algo mojada. Lucía, igual tenemos que hacer las recomendaciones de la matronía del ginecólogo y tenemos que ir al hospital. Hola, buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Lucía Pérez Martín. Muy bien. ¿Y cuál es tu fecha de nacimiento? El 10 de marzo del 85. Muy bien, mira, te voy a poner esta pulsera, que es una pulsera en la que vienen tus datos, para que estés identificada. Bueno, cuéntame, ¿por qué has venido? Noto contracciones que son cada vez más frecuentes y más fuertes, y pienso que he podido romper la bolsa. Sí, la pobre está fatal, lleva toda la noche fatal de dolor y ha expulsado mucho líquido, ¿eh? Vale. ¿De cuánto estás ahora? De 40 más 3. Vale. Voy a ir apuntándolo yo todo. ¿Tienes alergia a alguna cosita? Sí, a la penicilina. Vale, muy bien. Sí, aquí está. Vale. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Yo voy a llamar ahora mismo a la ginecóloga y a la matrona, ¿vale? Y para que ellos te estén esperando. Tú vas a salir aquí al pasillo y ahí vas a esperar a que un cedador te lleve hasta allí, ¿vale? Muchas gracias. Estamos muy nerviosos, ¿sabes? Que es nuestro primer embarazo. Bueno, tranquilos, ¿eh? Va a ir todo genial. Buenos días, Vicky. Te traigo a Lucía. Fenomenal. Nos han llamado a la de triángel. Pues nada, que vaya todo bien. Adelante. Paso por aquí. Hasta luego. Bueno, Lucía, pues te vamos a hacer una exploración obstétrica a ver si viene ya vuestro bebé. Pero eso duele mucho. Para nada. No te va a doler. Vamos a ir con mucho cuidado. Vale. Ahora pasas al lavabo, te quitas la parte de abajo y te valoramos. En el bloque obstétrico se encuentran las salas de dilatación y el quirófano. Estarás en una de las salas durante el tiempo que dure toda la dilatación, acompañada por una matrona que dirigirá todo tu proceso y ayudada por un auxiliar que cubrirá tus necesidades. También disponemos dentro de las salas de dilatación de unas pelotas de pilates, si tú quisieras. También podemos poner música y las luces son regulables. Cuando termine tu proceso de parto, pasas a la habitación, te llevará un celador y allí estarás en la sala dos días para hacer las pruebas metabólicas a tu recién nacido y después te daremos el alta. En todo momento estaré pendiente de todas tus necesidades y puedas consultarme cualquier motivo que tú creas que necesitas solventar. Tía, parece que María va a venir pronto. Así que vamos a hacer un monitor a ver cómo está ella y ver qué contracciones tienes. Si estás de parto te quedas con nosotros, si no, pues marcharás para casa. Hola, ¿qué tal? Os voy a hacer un monitor. Acompañadme. Muy bien. Lucía, te voy a hacer un monitor para valorar las contracciones que tienes y para ver el bienestar de tu bebé. ¿Vale? ¿Duele eso? No, no duele nada. Ah, muy bien. No, no duele nada. No, no duele nada. Hola. Lucía, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? Soy Rodrigo Orozco, el ginecólogo del guardián. ¿Qué tal? Encantado. Bueno, me ha dicho mi matrona que ya estás con contracciones, ¿verdad? Vamos a ver qué tal. Tenemos aquí tu monitor. ¿Qué te ha hecho nuestra matrona? ¿Con qué exploración estaba? Está con 3 centímetros, el cuello borrado y centrado. Estupendo. ¿Vale? Pues tu bebé viene ya, Lucía. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a paritorio. ¿Yo puedo entrar con ella en el paritorio? Sí, en ningún momento vamos a separaros. En este hospital somos muy proclives, a que estéis juntos en todo momento. Así que desde que habéis llegado hasta que salgáis del hospital, vais a estar juntos si así queréis vosotros. Y nada, cuando quieras un poquito de analgesia, pues nos avisas y ya nuestra matrona os va a acompañar a paritorio. ¿De acuerdo? Nos explicará todo el proceso. Muy bien. Ahí está. Que vaya todo bien. Nos vemos un rato. Gracias. Cuando llega el tercer trimestre del embarazo, es normal tener dudas, sentir inquietudes de cuando tengo que ir a urgencias, cuando tengo que consultar, si tengo que ir a mi obstetra o tengo que ir a la matrona. Bueno, vamos a revisar brevemente los principales motivos ante los que acudir a urgencias. Nosotros en el hospital siempre estamos, al menos tres ginecólogos de guardia, que estaremos encantados de atenderte en cualquier momento. El motivo más frecuente por el que acudir son las contracciones, que todas las conocéis. Esa sensación de que la barriga se pone dura, empieza a ser doloroso. ¿Cuándo debemos de venir a urgencias? Pues cuando las notamos cada 7-10 minutos y durante un periodo de dos horas. Contracciones dolorosas que os hacen estar inquietas en casa y tener esa duda si estamos de parto o no. El siguiente motivo más frecuente es la sospecha de la rotura prematura de membranas. Esa es esa sensación que tanto se conoce, pues como de mojarse. De repente estás tranquila en el sofá, en la cama y te notas muy húmeda, muy mojada. De repente incluso puede haber un charquito de agua a tu alrededor. No os preocupéis, es una cosa normal, es algo fisiológico del final del embarazo y es el principal desencadenante del parto. El tercer motivo es el sangrado, pero no cualquier sangrado. Un pequeño manchado es normal en cualquier momento del tercer trimestre del embarazo. Incluso después de una exploración de todos los tetra, pues puede pasar. Lo importante es venir si el sesangrado pasa a ser como una regla o mayor que una regla. Es un criterio de aviso, un criterio de alarma y que debe ser siempre valorado. Y el cuarto y último motivo más importante es una disminución de la sensación de movimientos fetales. Podéis notar al final del embarazo que el bebé se mueve menos, es normal. Pero en caso de que no lo notéis por un periodo de unas 12 horas, deberíais de venir a que valoráramos qué está pasando por ahí. Existe un último motivo que suele ser más un criterio por el que mandamos los tetras desde la consulta o el médico de atención primaria o incluso la matrona, que es la hipertensión arterial. En caso de que os controléis la tensión de forma rutinaria en casa, es un hábito correcto, es adecuado y deberíais de venir a urgencias siempre que estas cifras sean superiores a 140-90 en dos determinaciones separadas al menos media hora de reposo. Cuando vengáis a urgencias estaremos encantados de atenderos en la mayor brevedad posible y de daros la mayor de la calidad de la asistencia. Hola Lucía, buenos días. ¿Qué tal estás? Bien. Voy a ponerte el monitor para escuchar al bebé, ver que esté todo bien. Realizada ya la valoración en la urgencia y monitorizada y ver que estás de parto, pasas al bloque obstétrico. Aquí están las dilatación paritorio. Aquí estás desde que ingresas que estás de parto hasta el expulsivo, que es cuando ya llegas a 10 centímetros y se produce el parto y alumbramiento. Y estas también las dos primeras horas de posparto inmediato para realizar el piel con piel y los cuidados iniciales del bebé y demás. ¿Qué haremos en este periodo de dilatación? Estarás monitorizada y un monitor como el que has tenido, como el que has visto en la urgencia, donde escuchamos la frecuencia cardíaca del bebé y vemos las contracciones que tienes. Entonces estamos viendo en todo momento cómo reacciona ese bebé a las contracciones, porque cada contracción es un momento de estrés para él. Entonces tenemos que ver cómo reacciona. Ese monitor lo estamos viendo todo el tiempo desde paritorio, con lo cual está ante cualquier imprevisto, aunque tú estés en la dilatación con tu acompañante, nosotros lo estamos vigilando desde fuera y viendo, interviniendo en el caso necesario. Si deseas anestesia epidural, se hablará con anestesia y se pueden administrar si todo está bien, las analíticas y demás. En el caso de no querer epidural, se pueden ofrecer otro tipo de métodos analgésicos. Se puede ofrecer la pelota, en el caso de que desees, el óxido nitroso, calor local. Tenemos diferentes métodos para aliviar el dolor que no son de tipo farmacológico. La matrona irá explorándote periódicamente, habitualmente cada dos o tres horas, para ver cómo vas avanzando e interviniendo si la dilatación no está progresando de forma adecuada. Los ginecólogos también estarán informados en el caso de que haya alguna desviación de la normalidad. El parto, si es un parto normal, estará asistido por una matrona y también informado al ginecólogo en algún momento si hay algún problema y en el caso de que sea necesaria su intervención, pues éste estará presente. Iréis viendo diferentes profesionales en la dilatación. No solo la matrona, que será la que estará más presente, pero también estarán las auxiliares, estará el celador y estarán los pediatras en el momento del nacimiento del bebé. Con lo cual, ahí hay un momento que parece que viene mucha gente, pero es normal. Es el momento del expulsivo y estamos todos pendientes para que todo salga bien. Una vez ya nacido ese bebé, se queda piel con piel, sí, todo está bien. Y valorado con ese pediatra, viendo que está adaptándose bien al med y demás. Entonces, esas dos primeras horas, pues ya se queda con vosotros dos, solos, en el paritorio. Para esa adaptación a la nueva vida. Sí, buenas tardes. ¿Qué necesita? Matrona, tengo mucho dolor. Quiero valorar mis opciones de analgesia, por favor. Muy bien, pues aviso anestesia, ¿de acuerdo? Muchas gracias. A usted, hasta luego. Hola, buenos días. ¿Tucía, verdad? Yo soy Cristina, soy la doctora Ibáñez, la anestesista que va a estar contigo, ¿vale? Ya me ha dicho la matrona que está el parto en proceso, que está ya de 4 centímetros. Con lo cual, si quieres, está indicado poner la epidural. Sí, tengo mucho dolor. Quiero ponerme la epidural y no sé si ahora, si después, qué opciones tengo. Bueno, la epidural está indicadísima ahora, porque cuando hay que ponerla es cuando una paciente o una paciente que va a dar a luz está en proceso de parto, ¿vale? Eso lo ven las matronas, los ginecólogos y por eso nos avisan. Tienes monitorizadas las contracciones y estás con una dilatación adecuada. Entonces, sería el momento para ponértela. No tienes ninguna contraindicación. He visto tu analítica. Es una analítica que está perfecta. Ya te hemos comentado en las consultas del ginecólogo que si no te hubieran derivado con nosotros. Y al final es una técnica voluntaria y adoptativa que has decidido firmar el consentimiento que te vamos a poner. Lo que hacemos es poner, dejamos un catéter en el espacio epidural, ¿vale? Un espacio que tenemos en las meninges, en la espalda y bloqueamos un poco las conexiones nerviosas, ¿vale? Depositamos en este psicolocal que vas a tener todo el rato. Te vamos a poner una perfusión, que es como una bomba, como un suerito, que va a estar todo el rato conectado, ¿vale? Entonces, es verdad que no te harás un bloqueo. A lo mejor notas las piernas que se te adormecen un poquito, pero te va a aliviar el dolor. Y nosotros durante todo el proceso te vamos a ir diciendo lo que tienes que hacer. Nos vemos. ¿Qué tal, Lucía? Pues noto mucha presión. Sí. ¿Es presión o es dolor? Es presión. Parece que la epidural ha hecho su efecto. Fenomenal. Pues vamos a comprobar ahora, vamos a ver si ya estás de parto, ¿vale? María se ha portado muy bien durante todo el registro. A ver si te podemos colocar para que tengas tu bebé. ¿Y el parto es aquí? Sí, sí, Lucía, el parto es en la misma dilatación que se convierte en un paritorio, ¿de acuerdo? Vamos a colocarte para que ya tengas al bebé. Estupendo. Adiós. Bueno, Lucía, vamos a ver. Fenomenal. Empuja un poquito. Venga, 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 venga. Muy bien. Fenomenal. Bueno, Lucía, coge aire y empuja, 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 sigue. Muy bien, muy bien, Lucía. Ahora coge aire otra vez. Y empuja. Y empuja, venga. Sigue, 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 sigue. Muy bien. Descansa. Coge aire. Y empuja, 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 sigue. Muy bien, muy bien, Lucía. A todos los nacimientos, ya sea por parto o por cesárea, asiste algún pediatra formado en reanimación neonatal. Si es necesario, somos varios compañeros los que estamos de guardia, podemos asistir tres, cuatro personas las que sean necesarias. En caso de tener algún problema para la transición a la vida extrauterina, en todos los paritorios y en el quirófano contamos con cunas de reanimación que generalmente solo necesitamos utilizar para aspirar secreciones, para estabilizar, estimular al bebé. Pero en todo caso, si hubiera alguna patología, alguna situación de gravedad, todas las intervenciones iniciales de estabilización se pueden hacer aquí. Los niños que necesitan algún tratamiento, alguna vigilancia o pruebas diagnósticas, son ingresados en la unidad neonatal, que cuenta con una parte de cuidados intensivos, donde se ingresa a los recién nacidos con alguna patología grave o grandes prematuros, problemas infecciosos o inestabilidad de cualquier tipo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Hola, buenos días! ¡Qué tal! ¿Cómo estáis? ¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, muchas felicidades. Muchas gracias. Sí, que ha ido todo estupendo. El pie con pie del paritorio ha ido genial y se ha enganchado muy bien al pecho, la niña. indicativo de que va a ir bien la lactancia. Estamos aquí para lo que necesitéis. Muchas gracias. A vosotros. Y ahora vendrán las compañeras, la enfermera de planta y la auxiliar, a hacer los cuidados de... Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, enhorabuena. Gracias. Bueno, yo soy Ana, una de las enfermeras de la planta. Yo soy Madga, la auxiliar. Cualquier cosita que necesites con la lactancia, ayuda o cualquier duda, nos preguntas. Y muy importante, Juan, que participes en el proceso de la lactancia y nada, cualquier problema que tengáis, pues nos avisáis. Yo tengo algunas dudas sobre la lactancia que igual te podéis ayudar a resolver. Sí, cualquier cosita que necesites, te ayudamos, no te preocupes. Muchas gracias. Los profesionales de nuestro hospital están formados para asesoraros, apoyaros en cualquier duda que tengáis en materia de lactancia, si queréis dar el pecho. De hecho, tenemos la acreditación de la IAN, que es la iniciativa para la humanización de la asistencia a nacimiento. Preguntar sin pensar si va a molestar o va a dejar de molestar, porque estamos para eso, para ayudaros y para que os veáis a casa con todas las dudas resueltas y sin ningún tipo de problema. Nosotras, las enfermeras de la unidad de maternidad, vamos a estar siempre contigo desde que sales del paritorio. En primer lugar, te vamos a ayudar en todo momento con la lactancia o con la alimentación que tenga tu bebé. Después se le van a realizar unas pruebas de screening auditivo, que consiste en saber cómo escucha el bebé, y unas pruebas metabólicas, que es para detectar patologías a tiempo. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Soy la doctora de Diego. Bien, lo único que es que estoy sangrando bastante y no sé si es normal. Es normal estar sangrando durante toda la cuarentena. Será un sangrado que va disminuyendo progresivamente. No te apures, ¿vale? ¿De dolor está todo bien? Todo estupendo. ¿Se engancha bien al pecho? Muy bien. Fenomenal. Pues ahora van a pasar los pediatras, ellos te traen también los papeles de la alta del niño y si está todo bien, os vais a casa que tendréis ganas. Genial, gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Casillas de Pediatría. Vengo a ver a María. Muy bien. ¿Qué tal ha estado? Muy bien, estupendamente. Está mamando, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tal te está yendo? ¿Bien? Fenomenal, engancha estupendamente, todo muy bien. Vale, ¿te notas el pecho estimulado como más grande? Sí. ¿Y te duele cuando mama? No. No, fenomenal. ¿Le habéis cambiado alguna de posición? Sí, una de posición de caca. Vale, fenomenal. ¿Y pils en estos días también, verdad? ¿Alguno lo más quizá? Muy bien. Pues ahora la voy a explorar, ¿vale? Y luego ya, si está todo bien, os daríamos el alta porque tiene una prueba del talón y su prueba de cribado de hipoacusia y su prueba de cribado de cardiopatía también, ¿vale? Muchas gracias. Pues voy a explorarla. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Perfecto! ¿Ves? ¡Mira! ¡Mucho! 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 Parece que no habéis hecho esto por tres años ¡Mucho! 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 Una vez que ha nacido vuestro bebé comienza el periodo del puerperio Es un momento en el que estaréis ingresadas con nosotros en el hospital Estaréis en una habitación Durante todo este tiempo os estaremos vigilando tanto a ti como a vuestro pequeño realizando todos aquellos cuidados que sean necesarios para garantizar vuestro bienestar Una vez que ha pasado este periodo que suele comprender aproximadamente las 48 horas estaréis listos para la alta hospitalaria Este alta se realizará siempre tras una supervisión tanto de la mamá como del bebé y garantizando que están en perfectas condiciones Una vez que os habéis ido de alta no os dejamos solas Os seguimos controlando en nuestras consultas y desde la atención primaria en ese periodo que es el puerperio Como sabéis es un momento difícil diferente en el que tendremos apoyo en la lactancia en el que tendremos apoyo en la rehabilitación del suelo pélvico y en el que tendremos también grupos de apoyo emocional para todas aquellas que lo necesitéis Disponemos en este hospital de un programa pionero que no está disponible en otro hospital de la Comunidad de Madrid que es el programa del Alta Temprana ¿En qué consiste? Pues bien, si has dado a luz tu embarazo y tu parto han sido de bajo riesgo y a las 24 horas del parto si encontráis en perfectas condiciones tanto tú como vuestro bebé podremos valorar si estáis en condiciones de poder iros a casa tan solo un día después de haber nacido Al día siguiente una matrona especializada en la atención por peral acudirá a vuestro domicilio realizará toda la exploración del neonato pertinente en este momento y realizará una exploración vuestra de vuestro pecho en caso de que estéis con lactancia materna la contracción del útero que los loquios sean fisiológicos es decir, que no haya un sangrado anómalo y que os encontréis en perfectas condiciones y que os hayáis acoplado muy bien tanto tú como vuestro bebé Se realizará en este momento también el cribado metabólico el control de las pruebas metabólicas para ver que el bebé no tenga ninguna enfermedad que no haya sido diagnosticada antes del parto Por último, si esto está todo correcto y haber recibido la alta definitiva deciros que no estáis solas más allá de este momento existen grupos de apoyo en nuestros centros de atención primaria tanto para la lactancia como apoyo emocional como apoyo del suelo pélvico para aquellas que los necesitéis y una vez que estéis bien con vuestro bebé en casa no os dejamos solas tampoco ni mucho menos en el hospital Nuestras consultas y las de pediatría siempre estarán abiertas para todo aquello que necesitéis Nuestro hospital está a vuestra disposición y nuestro departamento también